Nunca nos habían visto en vivo. Entonces dijimos, ¿qué podemos preparar para las familias para que sea atractivo y realmente se animen a comprar un boleto para ir a vernos? Porque son dos mundos diferentes. Y dijimos que, o sea, si nos dimos cuenta de que a los niños lo que les gusta más es Bartolito, la vaca Lola, el zapito, la familia mono, dinosaurios, todos esos son animales. Entonces dijimos, armemos la jungla. Y por eso, por eso, vamos a traer la jungla. Acá va a lajar el próximo 12 de mayo, que es domingo. Entonces, allí ¿qué van a poder encontrar los niños? Van a conocer a todos los animales tal cual como están en nuestro canal de YouTube. Van a poder subirse a bailar con nosotros porque va a ser una experiencia prácticamente inmersiva, muy interactiva para los niños, para que realmente sientan que viven dentro de nuestro canal de YouTube, por lo menos por una tarde y pues nada, realmente se animen y lo vivan bien bonito como lo preparamos nosotros. De verdad, ya compran sus boletos, van a volar como pan caliente. En México se dice vuelan como pan caliente porque así rápido. Oye, de verdad que ahorita que estaba Luigi diciendo todos esos datos sorprendentes porque además, ¿quién ha escuchado la vaca Lola y todas sus canciones? Pero ahora que los tengo aquí, o sea, siento muy bonito tenerlos acá. O sea, de verdad me hizo mucha ilusión cuando me dijeron, le dije, claro que sí. Sí. Este, entonces, pues, híjole, ¿qué misión tan padre tienen? Y a esos niños que están ahí, por ejemplo, ¿qué mensaje le dirías tú, Rosy, a ese niño, a esa niña que se quiere dedicar quizá un día a la música o a cumplir sus sueños? Pues que nunca pierda el foco en ese sueño que tiene en su mente, que nunca deje de creer en él y en ese sueño. Digan lo que le digan en la calle, en donde sea, no importa. No dejes de perseguir ese sueño que algún día lo vas a lograr. Exactamente. ¿Les parece si jugamos algo súper rápido? Sí. Lo primero que se te venga a la mente. Una y una. Ok. ¿Estamos? Va. Venezuela. Arepas. Uy, qué rico. Qué rico. Qué rico. Perdón, me quedé bloqueado. La niñez. Baile. ¿La música es para ti? Pasión. ¿México significa en tu vida? Amor y crecimiento. Qué bonito. Híjole. A ver, les tengo un reto de una canción. No hemos vocalizado, yo tampoco, yo no canto, yo... Pero hay una canción que en lo personal me gusta bastante y voy a ver, chéquense, es un reto. Esta canción no es de niños, pero sé que puede llegarles a su corazón. Va. Si se la saben, me siguen. Como no salga. Improvisado. Ok. ¿Listos? Va. Rosy, give me five primero. Reggie, give me five. Estoy nervioso contar con ustedes. Dice así. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el canto en el corazón. El cantrin. Se la danxito. ¡Gracias!